Ahora lo que voy a hacer es referirme a los puntos más notorios. El mismo comprende el periodo del 27 de noviembre de 2017 a 27 de enero de 2018. El análisis realizado por la oficina de los hechos acontecidos durante este periodo revela que la respuesta del Estado a las protestas postelectorales dio lugar a graves violaciones a los derechos humanos. Sobre la base de su observación, Loacnud considera que elementos de las fuerzas de seguridad, especialmente la policía militar del orden público y el ejército, utilizaron una fuerza excesiva para controlar y dispersar las protestas, incluso fuerza letal, lo que provocó muertes y heridas de manifestantes y transeúntes. Al momento de la finalización de este informe, el 27 de enero, Loacnud registró que al menos 23 personas resultaron muertas en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellas 22 civiles y un agente de policía. Sobre la base de su observación, Loacnud considera que al menos 16 de las víctimas murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, entre ellas dos mujeres y dos niños, y que al menos 60 personas habían resultado heridas, la mitad de ellas como consecuencia del uso de armas de fuego. En su conjunto, las muertes y lesiones descriptas implicarían una actuación de las fuerzas de seguridad contraria a los principios de precaución, necesidad y proporcionalidad. Loacnud observó que los decretos que declararon el estado de emergencia, el inicial, como todos recuerdan, fue declarado en la noche del 1 de diciembre, para garantizar la seguridad de la población, mantener el orden público y el estado de derecho, y que fue invocando la magnitud de la violencia y el vandalismo que se habían producido en diversas partes del país, presentaban una serie de deficiencias desde la perspectiva de las normas y estándares internacionales aplicables. La normativa internacional exige situaciones de emergencia pública que pongan en peligro la vida de la Nación. El artículo 187 de la Constitución de Honduras permite declarar al estado de emergencia en caso de invasión del territorio nacional, alteración grave de la paz, epidemia u otra calamidad. A pesar de algunos incidentes de violencia, saqueo y daños materiales, el país no parecía enfrentarse a estas condiciones. Los decretos permitían la aplicación arbitraria del toque de queda al disponer podrá aplicarse en todo o en parte del territorio nacional, vulnerando el principio de legalidad que exige normas claras, estrictas y precisas. El decreto ordenó el establecimiento de un registro de detención en cada retén, posta o recinto policial y militar del país, así implícitamente autorizando la detención, incluso en instalaciones militares. Además, ordenó la remoción de todos los manifestantes, incluidos los manifestantes pacíficos, de todos los bienes privados o públicos, incluidas las carreteras, calles y puentes ocupados por los manifestantes, afectando el derecho a la libertad de reunión pacífica. ¡Gracias!